¿Cómo va? ¿Ah? Lo que pasa es que cuando yo estaba viva a mí me gustaban los payasos ¿Ah? ¿Ah? ¡Ulpa! Run Cuando yo estaba viva yo venía a jugar a su parque Run 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 Cuando yo estaba viva yo venía a este parque a jugar con mi amiguita ¿Quieres un globo? ¡Una como viva yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya siquiera subió! ¡No! ¡Una! ¡Una! ¡Niña! ¿Con quién estás tú aquí niña? ¿Qué te haces solita aquí en este parque? Estoy jugando con un amiguito, él es un payaso ¿Con tu amiguito? No, 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 no Mira con ti está muriendo todo eso Mira con ti está muriendo todo eso ¿Qué pensábamos pasar a esa niña? ¿Cómo es un irresponsable? Mira esta niña aquí solita aquí en el parque está ahora lo que pasa es que cuándo ya estaba viva yo vení a jugar a su parque Quieres un rollo QUIERES UNIO TU URUNO ah Jejejejejejejeje.. Jejajajajaja Jajajajaja Estas v�astas ahí sola nena ¿Qué esperas ahí ? ¿Qué esperas ahí niña? Espero un amigo Lo que pasa es que cuando yo estaba vivo a mi me gustaban los payasos Jajaja Estoy esperando un amiguito Lo que pasa es que cuando yo estaba viva, yo jugaba con él ¿Quieres un globo? ¡Hola! ¿Quieren un globo? ¿Quieres un globo? ¡Que se quieren un globo! ¡Bran! ¡Que se quieren un globo! ¡Bran! ¡Bran! ¡Bran!